Muy bien, buenos días. Comparecemos hoy nuevamente para dar cuenta del resultado del acuerdo de las medidas excepcionales del Consejo de Gobierno que ha tenido lugar esta mañana, 6 de abril. Se trata de implementar nuevas medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención del coronavirus que van a afectar a un total de 21 municipios repartidos en siete provincias de la comunidad. Se trata de aplicar un nuevo catálogo de medidas aprobado por el Consejo Interterritorial que va a afectar a aquellos municipios que tengan una incidencia superior a los 150 por cada 100.000 habitantes a 14 días. Se trata de limitar la actividad en el interior de los bares y restaurantes, así como de las salas de juego y de apuestas. El número de municipios, como les he dicho, son 21 y por provincias son los siguientes. En Burgos, el municipio de Burgos, Miranda de Ebro, Medina de Pomar y Briviesc. En Palencia, el municipio de Palencia, Aguilar de Campó, Villamuriel de Cerrato, Cervera de Pisuerga y Venta de Baños. En León, Villablino y La Pola de Gordón. En Salamanca, Santa Marta de Tormes, Carvajosa de la Sagrada y Villamayor. En Segovia, la capital Segovia, El Espinar, Riaza. En Soria, Soria y el Burgo de Osma. Y en Valladolid, Valladolid y Tudela de Duero. En todos estos municipios, a partir de mañana, a partir de la publicación del boletín, quedará prohibida la actividad de restauración en el interior de bares y restaurantes, así como las actividades en el interior de las salas de juego y de apuestas. Les dejo ahora con la consejera para explicarles la situación epidemiológica. Muy buenos días. Bueno, ya vamos camino casi de 13 meses desde que se declaró el estado de pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud. En estos 13 meses, el impacto del coronavirus ha impactado en todos nosotros, en la vida de todos nosotros. Y en estos momentos estamos muy expectantes ante la evolución de los datos epidemiológicos que están presentando un alza en cuanto a incremento de incidencias acumuladas y de ingresos en nuestros centros, en nuestros hospitales. Esto es evidente que puede ser el resultado del aumento de movilidad y del aumento de contacto social, que son los dos elementos claves identificados desde hace tiempo, como los responsables del incremento de contagios. Puede ser derivado del puente o derivado de las vacaciones de Semana Santa. Veremos si esta, que puede ser ya la cuarta ola, posee una magnitud similar a las olas anteriores. Esperamos y deseamos que no sea así, por eso la importancia de establecer medidas preventivas. Hoy quiero comenzar mi rueda de prensa agradeciendo por una parte a todos los ciudadanos que en estos días han limitado su movilidad y han limitado el contacto social a fin de evitar cualquier tipo de riesgo y contagio. Y por otro lado, a todos los ciudadanos que están acudiendo de una manera muy importante a nuestro llamamiento para vacunarse durante estos últimos cuatro días. Las vacunas son nuestra mayor esperanza para combatir este virus. Vacunarnos no solamente significa protegernos a nosotros mismos, sino proteger a todo nuestro entorno. Cuantas más personas estén inmunizadas, más probabilidades tenemos de romper las cadenas de transmisión. Solo con las medidas de prevención y de protección ya conocidas, más la vacunación, seremos capaces de derrotar esta pandemia. También quiero hacer un llamamiento a todos los ciudadanos para donar sangre. En estos momentos necesitamos sangre de los grupos A positivo, A negativo y cero negativo. Seguimos trabajando en ciudadanos, en los ciudadanos que tienen patologías no COVID y en personas que tienen accidentes de tráfico y por eso precisamos las transfusiones. Siempre les agradezco esta actividad porque si en algo demostramos una gran solidaridad es cuando damos una parte de nuestra sangre para salvar vidas. Por lo tanto, agradezco la segura solidaridad que vamos a recibir de las personas que tienen estos grupos sanguíneos. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, el pasado sábado por la tarde, la tendencia general en el país era el crecimiento en tasa de contagios. El sábado la media de España se situaba en 151, pudiendo ver comunidades como Navarra, País Vasco o Madrid con incidencias superiores a 250 casos por 100.000 habitantes. Castilla y León durante la semana pasada se ha mantenido por debajo de la media nacional en todo momento, aunque la tendencia también ha sido creciente siendo décimos en incidencia acumulada a 14 días y novenos en incidencia acumulada a 7 días. Cuando estamos rodeados tanto por comunidades autónomas con incidencias superiores a las nuestras o países tan cercanos a nosotros como puede ser Francia o puede ser Italia con incidencias que van siendo cada vez más altas, esto hace que ya con la experiencia que tenemos seamos lo más cautos posible si intentemos prevenir la situación. En relación a la incidencia semanal, pues vemos claramente que estamos empezando a subir dentro del propio valle en el que habíamos llegado con una incidencia que hemos llegado a tener más baja que entre la segunda y la tercera ola, pero en estos momentos ya tenemos una tasa de 84,6 por 100.000 habitantes en la incidencia acumulada a 7 días. Las tasas de incidencia y contagio en nuestra comunidad indican que estamos en un riesgo alto a nivel global con una incidencia acumulada de 154 por 100.000 habitantes. En estos días vamos a comprobar si el aumento de movilidad y de contacto social de estos días previos se traduce en un aumento de casos limitado y por lo tanto con una ola, pero una ola de una envergadura pequeña o vamos a tener un mayor impacto y esperemos que no sea como el que hemos tenido después de las navidades. Por provincia, reseñar que Segovia con 337 por 100.000 habitantes, Le sigue Burgos con 271, Soria 250, Palencia 227, Valladolid 134, Salamanca 95, León 89, Ávila 69 y Zamora 54. A excepción de León, Soria y Zamora, todos tienen una tendencia creciente. Hoy declaramos 215 casos en las últimas 24 horas. En relación al índice de reproducción del virus, que es un índice que siempre lo utilizamos como un farolillo de lo que puede suceder después en cuanto a impacto, nos sitúa por encima del número 1, del 1 que por encima significa que hay más contagios y por debajo del 1, significa que estamos controlando y seguimos teniendo por encima de 1, teniendo también en cuenta que durante los días festivos puede haber menos declaraciones y esto puede artefactar el sistema de información. En estos momentos nos situamos en 105 con provincias como Burgos, Palencia, Salamanca y Segovia en 1 o por encima de 1. A nivel de municipios volvemos a ver cómo el mapa cambia de colores y comienza otra vez a presentar colores granates. Podemos observar cómo ya hay numerosos municipios que se sitúan por encima de los 150 casos por 100.000 habitantes. Estos municipios son los que ha comentado el portavoz, que se incorporan en esta limitación, en estas medidas restrictivas y estos municipios son Riaza con 2.503 por 100.000 habitantes, Cervera de Pisuerga con 1.932 por 100.000 habitantes, La Pola de Agordón 1.153, Segovia 516 por 100.000 habitantes, El Espinal 429, Tudela de Duero 382, Burgos 378, Santa María de Tormes 353, Soria 323, Medina de Pomar 313, Miranda de Ebro 310, Villamayor 291, Palencia 250, Aguilar de Campo 207, Burgo de Osma 178, Villablino 177, Villamuriel de Cerrato 170, Brubiesca 167, Valladolid 158, Venta de Baños 156 y Carvajosa de la Sagra 151. Estamos monitorizando la situación a diario y tomando medidas en aquellos municipios más afectados para limitar en la medida de lo posible los nuevos contagios. En cuanto a la situación hospitalaria, en los últimos días, tanto en las plantas como en las unidades de críticos, ya estamos empezando a notar un ligero aumento de ocupación derivado del aumento de casos de la semana previa a la Semana Santa. En estos momentos tenemos 470 pacientes COVID ingresados, estamos con 339 personas ingresadas por COVID en planta y 131 en críticos. Es esencial que limitemos los nuevos contagios para limitar otra vez las hospitalizaciones y los ingresos en nuestras UCI. En las últimas 24 horas han fallecido en nuestros hospitales seis personas. Mandamos nuestro cariño y nuestro apoyo a familiares y amigos de los fallecidos. En estos días hemos continuado vacunando. Es esencial inmunizar a la mayor cantidad de población en el menor tiempo para cortar toda cadena de transmisión posible. Cuando el miércoles la ministra me comentó que nos podían mandar 51.000 vacunas de AstraZeneca, le dije que por supuesto y que íbamos a hacer todo el esfuerzo para seguir vacunando durante la Semana Santa. Vacunarnos es un hecho, como he dicho antes, que nos protege a nosotros, pero también protege a las personas que están en nuestro entorno. A día de hoy hemos vacunado a 208.352 personas al completo, habiéndose administrado un total de 578.554 dosis. El 8,7% de la población de Castilla y León ya ha recibido las dos dosis, estando el 80% de la población de 90 años o más totalmente inmunizados. En estas semanas el objetivo es priorizar la vacunación de los grupos etarios que tienen mayor riesgo que va desde los 60 hasta más de 90 años. Eso es lo que va a evitar que haya mayores ingresos y mayores hospitalizaciones tanto en planta como en la UCI. En estos días y según vayan llegando más y más dosis, vamos a aumentar los puntos en los que haremos llamamientos de vacunación. Es un mecanismo ágil el centralizar que nos permite vacunar a la población de una determinada edad de varias zonas básicas o municipios, pese a las limitaciones logísticas que poseen algunas de estas vacunas. Con la llegada de próximas vacunas podremos ir acercando los puntos de vacunación a la residencia de nuestros ciudadanos, pero en estos momentos el modelo de vacunación masiva es el que nos garantiza dar mayor velocidad. Nos gustaría tener aún más vacunas. Desde luego podríamos desencadenar toda la sistemática de vacunación masiva con unas llegadas de más de 150.000 vacunas semanales. Ahora todavía no estamos en estas cifras, pero si bien es cierto que esperamos para la semana que viene empezar a recibir un volumen de vacunas ya un poco más importante. Hasta que exista una cantidad de población elevada inmunizada tenemos que seguir aplicando las medidas de prevención. Además de las medidas universales de prevención de la COVID como la mascarilla, la distancia social, el lavado de manos, la ventilación, se unen las medidas no sanitarias que se han mantenido durante toda la Semana Santa en todo el país y que con el acuerdo de hoy progresan en varios municipios de nuestra comunidad con la finalidad de evitar nuevos contagios. La actitud preventiva debe ser total en estos días para evitar el crecimiento brusco de una posible ola. Si hay crecimiento, pero es un crecimiento sostenido, bajito, pues evidentemente podremos contrastarlo. Pero queremos recordar que a mayor número de personas se contagien, mayor número de hospitalizaciones, pero también mayor número de fallecimientos. Por lo tanto, está en la mano de todos nosotros intentar evitar este cambio, este ascenso en tanto cuanto no tengamos la vacunación de más del 70 por ciento de la población. La situación epidemiológica, como he dicho, está cambiando. Ya llevamos varios días con un aumento progresivo de casos. En estos momentos estamos en nuestra comunidad en riesgo elevado. Por lo tanto, vuelvo a reiterar la importancia de aplicar las medidas de prevención y protección, más aún en los municipios que comienzan con medidas especiales a partir de mañana. No solamente son las medidas no sanitarias las que son importantes. Son importantes estas medidas no sanitarias, pero las debemos de acompañar de todo lo que signifique limitar movilidad y disminuir el contacto social y, desde luego, la 6M que tantas veces repetimos. Quiero seguir animando a todos los ciudadanos a vacunarse. Es la mejor herramienta que tenemos para frenar la pandemia. Y, evidentemente, recordar que aquellas personas que tengan dudas sobre la vacunación de COVID-19 pueden llamar al número 900-222-000. Si tienen dudas muy generales o en su centro de salud y marcar el cero, si es muy específica, para que le den respuesta. Quiero también recordar a todas las personas que están vacunadas que en la app de SACIL Conecta pueden tener los informes de vacunación o junto con otros elementos que son importantes que hemos puesto en marcha, como pueden ser los partes de confirmación de la incapacidad temporal. Recordar las 6M, medio metro, lavado de manos, mascarilla, máxima ventilación importante, importantísimo, mínimo contacto social y, desde luego, me quedo en casa si espero el resultado de una PCR o si tengo síntomas. Muchas gracias. Muchas gracias, aunque la consejera haya quitado un metro, es metro y medio. Metro y medio, por Dios. Y no digo dos metros. Quedamos a ver todas sus preguntas. Gracias a los dos por estas intervenciones iniciales. Vamos a comenzar con el turno de preguntas. Eva Marín, de Cadena SER, buenos días. Hola, buenos días. Yo quería preguntar por el tema de la vacunación, después de la denuncia que ha hecho el Partido Socialista por los desequilibrios. Es verdad que insisten ustedes siempre en que no es lo mismo una provincia que en otra, pero achacan sobre todo las diferencias con Zamora, donde el ritmo es mucho más lento y aseguran que ahí no se ha empezado la vacunación masiva. Tiene que ver el hecho de que los datos que hoy acaba de aportar pongan a Zamora dentro de esa situación de alto riesgo que se está viendo en otras provincias. Y luego, otra relacionada con la vacunación, para cuándo la vacunación para los cuidadores de los dependientes. Muchas gracias. Bueno, a ver, en relación a la vacunación y el desequilibrio, estamos intentando tener un cierto nivel de homogeneidad en toda la comunidad. Pero es muy cierto que tenemos una comunidad muy diferente, en algunos casos muy dispersa, con población anciana. Nos pasa en alguna provincia que se critica por no tener punto de vacunación masiva y en otra que hay vacunación masiva el por qué no se lleva a determinados centros de salud. La idea es buscar ese equilibrio, es decir, un equilibrio que permita que aquellas personas que se puedan movilizar vayan al punto de vacunación, porque un punto de vacunación nos permite vacunar a 30 personas a la hora y eso le da muchísima agilidad y eso nos permite ir mucho más rápido. Y yo voy a repetir lo que decía la ministra del Partido Socialista, que decía que aquí lo que tenemos es que ganar tiempo y que el objetivo fundamental es que ganemos tiempo. Por lo tanto, todas estas estrategias de planificación que nos permitan ganar tiempo son las que ponemos en marcha. Pero eso no quiere decir que no se hagan al mismo tiempo varias estrategias, desde los equipos de vacunación que se movilizan en determinadas zonas básicas de salud, sobre todo aquellas en las que pueden estar más dispersas o ya población más mayor. En relación específicamente a Zamora, se va a hacer una vacunación masiva en Zamora en los días 6, 7, 8 y 9 de abril en el Teatro Ramos Carrión de Zamora, en la entrada lateral. Tienen que acudir los nacidos en el año 1956, residentes en cualquier localidad de la provincia de Zamora y mutualistas empadronados en la provincia de Zamora. Quien no debe acudir, esto es en general para todos, son aquellos que ya han pasado la infección por COVID-19 en los últimos seis meses, personas que permanezcan en aislamiento, cuarentena y personas con antecedentes de trasplantes, diálisis, enfermedades oncológicas, enzaltamiento, inmunodeficiencia primaria o síndrome de Down, que serán citados en los hospitales. El cómo se va a hacer va a ser por mes de nacimiento, es decir, el día 6 las personas que hayan nacido en enero irán desde las 3 y media a las 5 y media, en febrero de 5 y media a 7 y media y los que hayan nacido en el mes de marzo de 7 y media a 9 y media. El 7 de abril, los que hayan nacido en abril de 3 y media a 5 y media, en mayo de 5 y media a 7 y media y en junio de 7 y media a 9 y media. Los que vayan a ir el 8 de abril son los que han nacido en julio de 3 y media a 5 y media, en agosto de 5 y media a 7 y media y los que están citados en el 9 de abril son los que han nacido en los meses de octubre, 3 y media a 5 y media, en noviembre 5 y media a 7 y media y 7 y media a 21 a 30. Esta información estará colgada y además a través del delegado territorial también se dará información y de la propia gerencia. También se va a vacunar en Benavente a los nacidos en 1956 en el hospital provincial de Benavente los días 6, 7, 8 y 9 de abril. Los que deben de acudir igual que lo que he comentado antes, los nacidos en 1956 y también va por bloques de meses, es decir, 6 de abril, enero, febrero y marzo en las franjas de 4 y media a 5 y media, 5 y media a 7 y 7 a 8 y media. El 7 de abril, los nacidos en abril, mayo y junio, también en esas franjas de edad, digo, en esas franjas de horaria. El 8 de abril, los que hayan nacido en julio, agosto y septiembre, también en esas franjas de horario. Y el 9 de abril, los que han nacido en octubre, noviembre y diciembre, también en esas franjas horarias. Entonces, en Zamora, que es una de las ciudades y de las provincias con una incidencia acumulada más baja, no hay, no están más en riesgo ni muchísimo menos. Y en relación a su última pregunta sobre los cuidadores de personas dependientes menores de edad, porque los cuidadores de personas dependientes mayores de edad están ya vacunados, no ha sido aceptado por la ponencia por la Comisión de Salud Pública. Y en principio, bueno, nosotros, yo personalmente reiteré el tema, pero bueno, también es verdad que lo que esperamos es tener muchas vacunas y por franjas etarias poder vacunar a todo el mundo lo antes posible. No sé si en la próxima revisión volverá o habrá posibilidad de que se incrementen. En definitiva, tenemos unas provincias que son muy distintas las unas de las otras, que nuestros equipos directivos están intentando adaptar la mejor manera de vacunar, intentando utilizar las tres grandes estrategias de vacunación y adaptarlas a cada uno de los sitios. También es verdad que puede haber heterogeneidad porque los grupos que pertenecen a cada una de las fases, es decir, a las personas que estaban en el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, A, 3B, etcétera, etcétera, son muy distintas de unas provincias a otras. En unas teníamos muchas personas en residencias, en otras menos, en unas teníamos a muchas personas del 3A, 3B, también de sectores privados. Es decir, que esto es lo que determina que haya diferencia de velocidad. Pero desde luego queremos hacerlo con tiempo, rápido, lo antes posible para poder llegar al mayor número posible y también intentando adaptarlo a las circunstancias de cada una de las provincias que son muy distintas las unas de las otras. En ese respecto, sí que me gustaría agradecer al Partido Socialista que se ha fijado en la bondad de tener los datos abiertos, de la transparencia y que estén aprendiendo poco a poco a leer los números. Pero conviene recalcar un poco lo que ha dicho la consejera. Es decir, provincias de población muy similar, como son Palencia y Zamora, quienes hemos trabajado en un hospital, sabemos que más o menos asistimos a la misma población, pues Zamora tiene 6.114 trabajadores sanitarios a los que se ha administrado una dosis, mientras que Valencia tiene 5.000. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con otros profesionales del ámbito sanitario, otros profesionales del ámbito sociosanitario. Zamora tiene 1.271, Valencia tiene 381. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que mirar el conjunto de dosis y la población. Por eso publicamos todos los datos, por eso publicamos los datos por categorías, por edades, por provincias. Y eso además nos obliga, y estamos satisfechos de ello, pues a dar explicaciones semanalmente sobre la evolución y a ir mejorando nuestros resultados cada semana. Es una de las ventajas de vivir en un sitio y hacer oposición en un sitio donde los datos son abiertos. Damos la palabra a continuación a Javier Luna, de la cadena COPE. Javier, adelante. Gracias, Anola. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me gustaría conocer por qué se ha decidido no aplicar también ese cierre en centros comerciales y gimnasios, ya que hasta ahora venían produciéndose un poco en PAC, si me permiten la expresión. Y luego también una cuestión procedimental. No sé cuánto duran las restricciones y cada cuánto se va a actualizar esa lista. Si va a ser semanal o puede ser en cualquier momento. Muchas gracias. Sobre este asunto, los centros comerciales no se han modificado en el acuerdo del interterritorial. Por tanto, seguimos manteniendo las mismas medidas que manteníamos en los mismos niveles de alarma. No hay cambio ninguno. Y sobre el asunto de los gimnasios, en el que sí se había producido este cambio, después de debatirlo y de revisar las evidencias, es verdad que hay un sitio con un riesgo probablemente de transmisión, pero que en el que también hay una población que tiene menos riesgo, la población que hace deporte, la población joven, tiene menos riesgo de ser enfermedades, de padecer una enfermedad severa. Esa es un poco la razón de haber mantenido, en este caso, el mismo semáforo a lo que respecta a los gimnasios que manteníamos. Es decir, mantendremos las mismas medidas en el mismo nivel. Y por eso nos hemos limitado a la hostelería y a las salas de apuestas. Los centros comerciales insisto, nadie ha planteado el cambio y centros comerciales y gimnasios en esta comunidad tendrán medidas restrictivas exactamente igual que las tenían con anterioridad. ¿Sobre cuánto va a durar? Ya lo hemos dicho, 14 días mínimo. ¿Sobre cuándo se revisan? Cada semana, los lunes. En relación a lo que comenta el vicepresidente, ahí empieza a haber ya evidencia científica y hay un estudio hecho aquí, en España, en relación a la influencia de la actividad física y la mortalidad por COVID. Entonces, se está viendo en un estudio retrospectivo que aquellas personas que ingresaron en los hospitales había una diferente evolución entre los que hacían ejercicio, fuera donde fuera, frente a los que no hacían ejercicio. Por lo tanto, esto nos hace pensar que hay que ser muy exigentes con los aforos, muy exigentes con las medidas de protección dentro de los gimnasios, pero el ejercicio físico, evidentemente nosotros recomendamos que mientras se pueda se haga al aire libre y ahora el tiempo nos acompaña, pero el ejercicio físico parece ser un elemento clave en la evolución de la enfermedad por coronavirus. Desde Castilla y León Televisión nos sigue esta mañana Sandra Basallo, así que adelante, Sandra. Sandra, adelante, cuando quieras. Buenos días. Quería preguntar por cuáles serán los criterios para ampliar las medidas restrictivas a mayores de las que se han tomado esta semana y si se plantean el cierre perimetral de municipios o de provincias si la situación epidemiológica se complica. Bueno, los criterios son, insisto, la existencia de un nuevo acuerdo del Consejo Interterritorial de las Direcciones Generales de Salud Pública, de la Comisión Nacional de Salud Pública, que está publicado con fecha 26 de marzo, por eso es el que nos ha obligado a cambiar estos criterios. Y en principio, sobre el cierre perimetral de provincias o de municipios, ya lo hemos explicado muchas veces, no nos gusta tomar medidas que no se pueden llevar a cabo y 3.000 municipios son difíciles de manejar. Insisto, no es lo mismo la composición municipal y geográfica de esta comunidad que la de otras comunidades que tienen muchísimo menor número de municipios o una composición municipal y geográfica diferente. En principio, no nos lo planteamos, porque además sabemos de las dificultades logísticas, porque así nos lo ha comentado en reiteradas ocasiones por parte de las relaciones del Gobierno, de las dificultades logísticas de hacer un cierre perimetral provincial en cada municipio. En principio, no creemos que se vaya a producir un trasvase de población, porque las limitaciones no lo justifican, no creo que nadie se vaya de un sitio a otro para estar en el interior de un restaurante cuando puede estar en la terraza en su propio municipio, con lo cual no parece que esté muy justificado hacer un despliegue logístico, que es muy difícil de hacer cumplir y que en este caso no observamos que vaya a generar un beneficio que lo haga rentable. Pues turno ya para Sonia Díaz, de la Agencia Europa Press. Sonia, buenos días. Sí, buenos días. Una vez más, la hostelería vuelve a ser los grandes perjudicados de esta medida. ¿Cree que con el cierre del interior de la hostelería en estos municipios va a ser suficiente? ¿Y si se plantean establecer alguna otra línea de ayudas para los hosteleros, ya que una vez más se ven afectados por las restricciones? Y dada la evolución de la pandemia, imagino que por el momento no se plantean quitar el cierre perimetral de la comunidad, una medida que creo que se había acordado hasta después de Semana Santa. No sé qué se plantean sobre esto. Muchas gracias. Sí, sobre el cierre de la comunidad se va a mantener en principio, como hemos dicho, hasta el final del estado de alarma. Como ha explicado la consejera, reducir la movilidad lo más posible nos ayuda a contener la epidemia. Sobre el sector de la hostelería, nosotros ya estamos repartiendo ayudas directas. Estamos esperando que llegue la anunciada cantidad por parte del Gobierno. Saben que no estamos de acuerdo tampoco con ese reparto. Y naturalmente que somos muy conscientes de quiénes son los sectores más castigados y en quienes concentramos nuestras ayudas directas presentes y futuras, si fuera proceso. En la agencia ICAL tenemos esta mañana a Carlos Tabernero. Carlos, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quería saber si ante esta posible, o ya mencionada cuarta ola, y con el horizonte de que apenas queda un mes para que se reduzca el estado de alarma, si se ha producido algún contacto con el Gobierno para saber qué medidas se tomarían en caso de mantenerse esta situación una vez finalizado ese estado de alarma. Gracias. Pues no, hasta donde sabemos. En la ley de territorial, de momento vamos semana a semana valorando cómo son los datos, pero evidentemente a medida que se vaya acercando el fin del estado de alarma, se dará una valoración y el Gobierno tendrá que tomar las decisiones en consecuencia. Le corresponde ahora preguntar a Óscar Rodríguez, de la Agencia EFE. Óscar, adelante. Hola, buenos días a todos. Un par de cuestiones. Me gustaría plantearles por lo que ustedes han visto estos días, por lo que han hablado con familiares, con amigos, por cómo han visto el movimiento de personas durante la Semana Santa, qué es lo que esperan para dentro de diez días, la evolución de la pandemia, si creen que va a tener una incidencia fuerte o va a quedar limitada. Y sobre las vacunas, me gustaría saber si la consejera nos puede decir, porque llevan semanas diciendo que el Ministerio les había ofrecido una planificación para tener una planificación más cierta sobre la recepción de vacunas. Estamos ya en abril, que era el mes clave, por lo que han venido diciendo. No sé qué pueden esperar los ciudadanos de este mes en concreto, si tienen algún objetivo de vacunación, algún porcentaje que nos puedan avanzar para avanzar un poco de ánimo sobre la gente que está esperando la vacuna. Gracias. Bueno, en relación a qué esperamos para dentro de diez días y los movimientos que hemos visto, yo la verdad es que como me he movido bastante poco, pues yo creo que ha habido menos movimiento. Es algo que yo espero que sea así. Lo que sí que es verdad es que yo creo que hay mucha gente concienciada y mucha gente que lo ha hecho bien, que por supuesto habrá un porcentaje de personas que no atienden a estas razones. Esperamos que esta ola no sea como la tercera ola, y en todo caso deseamos que sea como mucho como la segunda, incluso más contenida que la segunda. Pero bueno, veremos los datos. Sí que es verdad que ya en estos municipios en los que hemos tomado las medidas es porque ya las cifras nos preocupan enormemente. Entonces, bueno, esperamos que creemos que podemos ir pensando que no tiene que ser tan agresiva esta ola. Vamos vacunando. La planificación, bueno, todavía no tenemos una planificación cerrada. Sí que es verdad que el mes de abril es un mes, yo creo que va a ser un mes de esperanza. Vamos a recibir muchas más vacunas de Pfizer. Pfizer ya ha hecho un adelanto de lo que nos van a mandar y lo cierto es que cumple. Pfizer suele, cuando dice que manda, suele cumplir. En el tema de Moderna hemos hecho reservas de dosis porque no tenemos previsión de que nos vayan a llegar y AstraZeneca nos van dando las cifras que ya conocemos todos. Pero también esperamos que Janssen en esta segunda quincena del mes de abril se ponga ya en circulación. Con lo cual yo creo que abril puede ser un mes de mucha esperanza en cuanto a que vamos a tener más vacunas y que vamos a poder acelerar el proceso. Con respecto al crecimiento esperado, nosotros tenemos que manejar lo que sabemos, los números que tenemos y la comparativa con Europa. Lo que tenemos ahora es que el número reproductor del virus en la comunidad, como hemos visto y se puede ver en la página día a día, ha crecido, no ha crecido como creció en Navidades, la pendiente de crecimiento es una pendiente mucho menor. Que esto se corresponde también con el crecimiento del número de ingresos hospitalarios en estos últimos días, que crecen pero no crecen con la pendiente con la que crecieron en enero. Parece que ha habido una movilidad menor de la movilidad vacacional en Navidades, tanto por la ocupación de hoteles como por el número de restricciones y por el control. Creemos que también la gente ha aprendido lo importante que es estar en el exterior, evitar los interiores, mantener la distancia, pero aún así nuestra preocupación es una preocupación grande. Sabemos que cada semana que ganamos bajamos en mortalidad porque estamos vacunando a nuestra población de mayor riesgo, con lo cual, aunque crezca la incidencia, esperamos que no crezca la mortalidad como creció en la última ola, pero también hay algunas variables que hay que considerar, que son, sabemos que el porcentaje de cepa británica es muy alto, que esta es una cepa de mayor transmisibilidad y de mayor letalidad, como hemos visto en el conjunto de Europa. Lo que hemos visto en el conjunto de Europa es muy preocupante, lo que ha ocurrido en Francia, lo que ha ocurrido en Italia, y, bueno, creemos que vamos a tener un crecimiento, tenemos unos datos sobre los cuales basamos nuestra argumentación, pero es verdad que ni podemos bajar la guardia ni dar un mensaje que sería un mensaje erróneo de ausencia de preocupación. Estamos muy preocupados, muy preocupados, le pedimos a la población que siga cumpliendo con las medidas, que nos queda muy poco, muy poco, nos queda prácticamente nada, estamos en la recta final, nos queda dos meses para estar en una situación, tres meses muchísimo mejor. Uno de los médicos que comenta habitualmente esto en medios, en redes, decía una estrategia de mantener a los mayores de 60 durante dos meses a ser posible aislados. Solo nos queda eso para poder vacunarles, eso es nuestra mayor preocupación, y le pedimos, por favor, a toda nuestra población que cuando ya estamos tan cerca evitemos cometer errores, errores que pueden ser fatales. Así que nos queda muy poco, hay que aguantar un poco más, y esto va a pasar más pronto de lo que parece. Damos la palabra ya a Alessandra González, de Noticias Castilla y León. Cuando quieras, Alessandra. Hola, buenos días, consejera. Mira, le queríamos preguntar, ¿qué medidas adicionales se barajan para esos municipios que ha comentado usted, que tienen casi 2.000 de incidencia acumulada, como Riace y Cervera? No sé, ¿va a ser suficiente el cierre del interior de la hostelería para revertir esta situación? Y otra pregunta, un poco evidente, pero necesaria, ¿por qué no se han adaptado estas medidas la semana pasada para prevenir este aumento de casos que ahora se vislumbre, que ya se esperaba por la movilidad de la Semana Santa? Muchas gracias. Bueno, en relación a los sitios menores de 5.000 habitantes donde tenemos incidencias altas, aparte de las actuaciones no sanitarias, es decir, las de limitación, evidentemente se hacen esfuerzos de cribados, cribados asistenciales, para intentar también delimitar no solamente las personas que ya tienen la enfermedad, sino aquellas que pueden ser asintomáticas. ¿Por qué no se han tomado las decisiones antes? Pues los datos que tenemos son los de ahora. Es difícil tomar decisiones porque hay que conjugar muchas cosas y dentro de los elementos que se tienen en cuenta es que haya cierto nivel de incidencia para tomar las decisiones. Pero esto seguramente lo quiera comentar. Sí, el 26 de marzo fue el día que se adoptó este acuerdo en el interterritorial, viernes, el 31 miércoles, primer consejo de gobierno, se tomó la decisión de adoptar estas medidas. Saben ustedes, se nos ha dicho en reiteradas ocasiones, no conviene tomar medidas de hoy para mañana porque se causa un perjuicio innecesario. Nuestros indicadores asistenciales y nuestros indicadores sanitarios estaban, como muy bien ha reflejado la consejera, por debajo de la media nacional. Y es verdad que cuando tomamos las medidas de hoy para mañana se nos critica la precipitación y cuando las tomamos con tiempo la tardanza. Pero bueno, así llevamos un año. Un día más, la pregunta del diario punto es la hace Alba Camazón. Así que, Alba, cuando quieras. Buenos días, vicepresidente y consejera. Yo quería preguntarles porque el viernes, creo que fue, o el jueves, no, el miércoles, porque no fue día laboral, nos hablaron de un límite de 5.000 habitantes, pero Riaza y Cervera tienen menos. Entonces, no sé si están abiertos a que, evidentemente, si sube la incidencia se incluyan esas medidas, si se prevé que pase en otros municipios donde la incidencia es muy alta ahora mismo. Gracias. Bueno, el tema de Riaza, Cervera y la Puebla de Gordón, que, por cierto, en estos momentos ya se está haciendo el cribado poblacional, tienen datos tan elevados que hemos tenido que tomar la decisión incluso estando por debajo de 5.000, porque tienen un número de casos importante. Muchas veces sí que sabemos que más pequeña es un municipio o una población las incidencias se disparan, pero es que en este caso el número de casos es muy importante. Entonces, con un número de casos importante se han tomado estas decisiones en estos tres municipios y se van a tomar las medidas no sanitarias, pero también las sanitarias. Damos la palabra a Monse Serrador del diario ABC. Monse, adelante. Sí, hola, buenos días. Yo quería preguntar un poquito por la estrategia de vacunación y sobre todo porque, dado que ha comenzado ya la vacunación a la población en general, a las personas nacidas en el 56, hay quien se pregunta cómo es posible que todavía no se haya podido avanzar más en la población de mayor riesgo, que serían las personas mayores de 70 años, y especialmente en la horquilla entre los 70 y los 80 años, que es donde puede ir más retrasada esa primera dosis. No sé cómo me podía decir al respecto. Es una pregunta muy interesante porque el tema es el tipo de vacunas que utilizamos para una población y otra. Las personas menores de 65 años pueden ser vacunadas con tranquilidad, incluso con mucha seguridad, en menores de 65 años. Pero por encima de los 65 años, las vacunas que ponemos son las de las RNA mensajeros, es decir, Pfizer y Moderna. De Moderna no hemos recibido más y no está previsto que recibamos en corto plazo más vacunas. Pero sí que es verdad que Pfizer va a hacer un envío muy importante la semana que viene. No sé si la semana que viene o esta semana tenemos una recepción importante de vacunas de Pfizer y eso nos va a permitir ir avanzando en esa población que nos preocupa y nos preocupa desde los 60 a los 90 para arriba. Por lo tanto, tener vacunas suficientes de Pfizer va a hacer que vamos a adelantar mucho, yo creo, en estos días a ese grupo que nos preocupa, que son los menores de 80 años, porque los de 80 ya vamos vacunándoles yo creo que a muy buen ritmo y vamos a extenderlo. O sea, que la recepción de las vacunas de Pfizer, que yo no me acuerdo en estos momentos el número exacto que recibíamos, pero me parece que eran del orden de 92.000. O sea, recibimos Pfizer 92.000 vacunas y eso es una cifra muy considerable que nos va a permitir ir avanzando en estos grupos de edad. Desde el norte de Castilla sigue esta comparecencia Antonio García Encinas. Antonio, buenos días. Hola, buenos días a todos. Quería preguntarles si han calculado ya el efecto que puede tener las personas vacunadas en el número de ingresos hospitalarios y en UCI, ya que parece que ese es uno de los beneficios de la vacunación y aunque todavía estamos en cifras bajas de vacunación, sobre un 10% de la población, si saben ya un poco cómo puede influir eso en la evolución de la cuarta ola en los ingresos. Y por otro lado, una de las quejas de los hosteleros que he escuchado hoy, siento decirles que no recuerdo quién, era la falta de evidencia científica sobre la influencia del cierre de la hostelería en los contagios. Y como ha hecho referencia antes a los gimnasios, pues quería saberle si tienen algún tipo de evidencia a este respecto. Muchas gracias. En relación a la evidencia científica ya hay publicados varios artículos en Nature y varios artículos en el Lancet y en revistas internacionales de mucho prestigio en el que se dice que aquellos entornos donde aumenta el contacto social hay más posibilidades de contagio. Y dentro de los aumentos de contacto social está el intrafamiliar, que no se nos puede olvidar, es decir, cuando no respetamos nuestra burbuja doméstica, cuando nos juntamos varios miembros de la familia de diferentes burbujas domésticas, ese es un centro que ha sido importante a la hora de los contagios. Y luego cualquier otro sitio donde pueda incrementarse el contacto social, sobre todo si no se garantiza el uso continuado de la mascarilla. Y estos estudios pues están ahí y son además yo creo que de una grandísima envergadura. La doctora Chan es extraordinariamente potente e importante y eso es lo que nos vienen diciendo las investigaciones. En cuanto al efecto de las personas vacunadas y los ingresos pues lo tenemos muy claro en el nivel sociosanitario en las residencias pues no estamos teniendo ingresos. De hecho ha habido algún día yo creo que fue el lunes pasado en el que hubo cero casos en las residencias. Es decir que vamos viendo que está teniendo un impacto importante en los sitios donde ya hay una vacunación muy importante y a medida que vamos avanzando sí que estamos viendo que puede haber alguna persona que después de estar vacunada tenga el coronavirus puede existir porque no podemos olvidar que la efectividad de la vacuna es del 90% por lo tanto hay un 10 un poquito más a lo mejor en torno a ese 10% de personas que a pesar de estar vacunadas pueden desarrollar la enfermedad pero también hasta el momento actual aquellas que se ha visto que han desarrollado la enfermedad la gran mayor parte de ellos la gran mayor parte es con enfermedad leve o prácticamente asintomática. En ese propósito y también me recomiendo que lo consulten en la página porque es una de las ventajas insisto de tener los datos abiertos tenemos publicada la mortalidad por grupos de edad mayores de 80 años suman más de 8.000 fallecidos entre 70 y 79 1.500 y menos de 1.000 por debajo de esas edades. ¿Cuál es el impacto de vacunar a los mayores de 80 si conseguimos una reducción de la mortalidad esperada por encima del 90 y tantos por ciento? Pues es eliminar la inmensa mayoría de la mortalidad por eso hemos planteado esta estrategia en la mortalidad en este grupo de edad supera el 30 40 por ciento dependiendo de hombres o mujeres en los 80 está entre el 9 y el 4 por ciento entre 70 y 79 y luego por cifras muy inferiores al 5 por ciento a partir de 60 3,4 y 1,1 y ya por debajo del 1 en el resto de grupos de edad. Por tanto esperamos y esperamos razonablemente que el hecho de haber vacunado a más de la mitad de la población de mayores de 80 con al menos una dosis y prácticamente el 90 y tantos por ciento de los mayores de 90 nos permita una reducción de la mortalidad muy importante en el caso de tener una nueva ola también hay que recordar que gran parte de esta mortalidad de mayores de 80 se producía en residencias que están todos ellos inmunizados porque son donde la transmisión es más fácil por tanto nosotros esperamos una nueva ola sí que puede darnos problemas asistenciales pero también esperamos razonablemente a la vista de los resultados en Israel y en Estados Unidos una notable reducción de la mortalidad en el caso de producirse una nueva ola nos acercamos ya al diario de Ávila ahí está Eduardo canta la piedra hola Eduardo hola buenos días mire quería preguntarles en las últimas semanas la provincia de Ávila se ha mantenido con uno de los niveles de incidencia más bajos de la región de cara a la semana santa se decidió mantener a toda la región nivel 4 de alerta no sé si la evolución aunque ahora está habiendo repuntes pero la evolución a futuro siguiese por esa línea manteniendo una incidencia baja en la provincia de Ávila si se ha planteado la posibilidad de incluso de bajar el nivel de alerta en esta provincia muchas gracias bueno los niveles de alerta tenemos que seguir el semáforo seguir el semáforo significa que durante 14 días una provincia se tiene que mantener en los niveles más bajos en estos momentos en los que ha habido puede haber habido mayor movilidad y mayor contacto social lo que tenemos es que estar a la expectativa y desde luego seguiremos haciendo lo que hemos hecho siempre seguir los datos epidemiológicos y seguir los datos sanitarios quiero además aprovechar su pregunta aunque usted no me lo pregunta pero yo se lo voy a contar en relación a la vacunación la vacunación se ha decidido estaba centralizada en Ávila pero vamos a poner en marcha esta mañana se nos ha comunicado cuáles van a ser los puntos de vacunación satélite en la provincia de Ávila Arenas de San Pedro que incluye la zona básica de Lanzaíta Molventral y Candeleda Sotillo de Ladrada Arevalo y la zona básica de La Moraña y Piedraíta donde acudirán los de Barco de Ávila y Gredos es decir que queremos como decíamos antes acercar en algunos sitios donde hay dificultades geográficas claras acercar la vacunación lo más posible a esos puntos en ese respecto también conviene recordar que en la provincia de Ávila ahora mismo con los indicadores actuales el nivel de alerta sería un nivel de alerta alto porque tiene una ocupación de críticos alta aunque tiene una ocupación en planta baja y sobre todo que el crecimiento aunque los indicadores de incidencia son moderados el crecimiento está superando con mucho el 50% tiene una tasa de incidencia acumulada de 7 días de 47 y de 69 a 14 eso quiere decir que está creciendo a un ritmo muy importante por tanto nuestra recomendación también en Ávila como en todos los sitios es extremar las medidas de precaución desde ahí León pregunta ya Carlos Domínguez Carlos buenos días hola muy buenos días tenía algunas preguntas al hilo sobre todo de lo que se ha ido argumentando en la propia rueda de prensa por un lado y por concretar no sé si hay puntos también de vacunación satélite en la provincia de León que nos pudiera concretar porque se ha producido la primera vacunación con AstraZeneca a los de 65 años este fin de semana con más de 4.000 dosis se han puesto pero había poblaciones a más de dos horas de distancia de ida y otros tantas de vuelta que lógicamente en muchos casos no han acudido esos vecinos y por otro lado respecto también a las diferencias de vacunación de las diferentes provincias el vicepresidente ha argumentado la elevadísima mortalidad que se produce con los mayores de 80 años ya conocemos y también ha hablado de la defensa de poner en relación para el reparto de las vacunas no solo el número de dosis sino también la población y en ese caso la provincia de León que tiene el récord en población mayor vamos con enorme diferencia 47.000 tiene unos bajísimos porcentajes ahora mismo de personas totalmente inmunizadas o al menos con una dosis pasa también en Salamanca y en Zamora pero es evidente una diferencia de por ejemplo el 32% de los mayores solamente protegidos con las dos dosis frente a provincias como Soria con el 92% o el 96% de vacunación de apuesta voy a tener que volver a insistir un poco sobre esas enormísimas diferencias que se producen en diferentes provincias en esos ritmos de vacunación y querría también saber nos han hablado del mantenimiento del cierre perimetral si hay un planteamiento inicial de posibilidad de modificación del horario del toque de queda por bajarlo más o por lograrlo un poquito más o por poder subirlo y ya solo como un último detalle si nos podría concretar la incidencia de dos localidades importantes de la provincia de León que creemos que se han quedado al borde del límite de los 150 casos por 100.000 habitantes que son León Capital y Astorga para conocer un poco cuál es el margen por el cual no han entrado en las medidas excepcionales que han anunciado hoy gracias voy a responder porque tengo aquí los datos sobre la vacunación en León por esa razón León es la provincia que mayor número de dosis ha administrado de toda la comunidad 107.000 la provincia que mayor número de dosis ha administrado de toda la comunidad pero es que le insisto es que León tiene pues 18.000 trabajadores en centros sanitarios 5.000 más que Burgos es que tiene otros 5.000 más que Salamanca y trabajadores de centros sociosanitarios también tiene 1.130 más que Burgos y en otros trabajadores esenciales también ocurre lo mismo esa es la razón otros profesionales por ejemplo tenemos aquí 4.100 contra Burgos 1.397 esta es la razón por la cual a pesar de que León es la provincia en la que más número de dosis se ha administrado como no como corresponde a su población porque en población con respecto a Valladolid es un poquito inferior tiene un poquito más de dosis pero el reparto de poblaciones es completamente diferente entonces no se pueden repartir de forma homogénea las dosis tampoco porque como ustedes bien saben dosis de AstraZeneca no hemos podido poner hasta hace poco a mayores de 55 de 55 a 65 no podemos ponerla por encima de 65 hemos tenido que vacunar también con Pfizer a trabajadores sanitarios al principio porque no teníamos de AstraZeneca con lo cual las segundas dosis hay que ponerlas también con esa misma medicación con lo cual donde más trabajadores sanitarios hay más segundas dosis de Pfizer de primeras dosis que hemos puesto tenemos que poner no hemos puesto Astra porque nos ha llegado más tarde y esa es un poco la explicación y yo me temo que vamos a estar así todas las semanas porque somos nueve provincias y la semana que viene pues si no es León será Soria si no será Zamora y si no será Valladolid pero esa es la ventaja que tiene tener los datos y yo creo que es una buena cosa hacer estas preguntas quiere decir que los datos se miran ahora vamos a intentar explicarlos pero yo creo que es una gran ventaja tener los datos abiertos para que todo el mundo pueda ver cuántos trabajadores sanitarios tiene cada uno cuánta población esencial y yo creo que este esfuerzo que estamos haciendo aunque es verdad que nos va a acarrear estas ruedas de prensa cada semana pero creo que es bueno porque la gente verá a lo largo de cómo van evolucionando las semanas cómo cada vez será una provincia la que esté en esa situación En relación a las preguntas concretas que hacía sobre si va a haber puntos de vacunación satélite en León está previsto que si es necesario se ponga en Astorga La Bañeza y Ribera de Órbigo también decir que León va a recibir 14.000 dosis de Pfizer esta semana con lo cual esto también va a ayudar a equilibrar este tema siendo la realidad tal y como la comenta nuestro portavoz es decir no se puede buscar homogeneidad en un territorio que no es homogéneo no podemos además retrasar las vacunaciones por ir todos al mismo tiempo por lo tanto tenemos que ir de la mano de las diferentes realidades en cuanto a la incidencia acumulada en León era 133 y en Astorga 130 esperemos que no lleguen a 150 ese es el deseo que tenemos y en cuanto a la pregunta que hace del toque de queda no es algo que se haya planteado en el Consejo Interterritorial pero si nos consta que hay comunidades autónomas que tienen su toque de queda a las 11 y están planteando reducirlo a las 10 de la noche En la Gaceta de Salamanca está siguiendo esta rueda de prensa hoy Javier Hernández cuando quieras Javier Hola, buenos días bueno pues como yo creo que ahora lo que preocupa a todo el mundo es el cuándo me toca a mí con estas 90 y pico mil dosis de Pfizer que ya llegan desde esta semana en la hoja de ruta de la Junta no sé cuántas semanas puede tardar en que todas las provincias de Castilla y León ya estén empezando a vacunar a los mayores de 70 años muchas gracias bueno si seguimos recibiendo las dosis tal y como está previsto para Pfizer yo creo que no vamos a tardar mucho pero a mí me cuesta mucho hacer pronósticos porque ya llevo con esta pandemia muchas decepciones cuando creo que voy a recibir Moderna no la recibimos cuando hasta CNK nos promete nos llega a la mitad entonces bueno hacer establecer ahora mismo una hoja de ruta concreta vamos a esperar vamos a ver si mantiene este ritmo Pfizer y si eso es así se podrá hacer un pronóstico yo creo que no tardando mucho de cuando podemos tener a toda nuestra población de mayor de 65 años que es la que se va a poner con esta con esta vacuna vacunada y esperamos que sea en breve si es así pues daremos todo el ritmo posible para intentar dar respuesta a esto y esto es lo que queremos que la población de más de 60 años esté vacunada por su mayor vulnerabilidad le corresponde ya intervenir a Sergio García de Soria Noticias Sergio muy buenas pues a mí me toca el turno de Soria aunque lo voy a hacer en palabras del alcalde que ha preguntado esta mañana en una rueda de prensa porque si Soria era la provincia que peor estaba no había vacunaciones masivas en Soria aunque somos la provincia con diferencia con mayor número de personas inmunizadas y por otro lado me gustaría preguntarle al vicepresidente IGEA ese cálculo que hace de que en dos meses he entendido que estará toda la población de mayor riesgo inmunizada ¿cómo se traducirá en la vuelta a la normalidad? Es decir podemos esperar que cuando en dos meses ya tengamos a los mayores a los dependientes inmunizados las medidas se relajen drásticamente por decirlo de alguna manera o bueno ¿qué previsión hay en esa vuelta a la vieja normalidad? Esperemos Bueno yo antes de nada decir que la provincia de Soria es la que mejor tasa de vacunación tiene tiene un 89% de vacunas inoculadas Soria tiene una población muy dispersa y la estrategia que el equipo directivo ha decidido hacer ha sido más apoyada sobre la atención primaria y los equipos de vacunación pero yo es que hay cosas que no entiendo si hacemos vacunación masiva porque hacemos vacunación masiva y si hacemos y si no no lo entiendo o sea yo creo que deberíamos de tener todos en la cabeza que es verdad que tenemos que dar mayor prisa pero en Soria lo están haciendo muy bien están consiguiendo una tasa de vacunación muy importante y no precisan el hacer una vacunación masiva por las características de dispersión poblacional entonces a mí me extraña tener la crítica y la contraria en un mismo momento o sea nosotros vamos a hacer todas las estrategias tanto la de equipos de satélites equipos itinerantes equipos de atención primaria vacunación masiva porque el objetivo que tenemos es hacerlo lo más rápido posible y lo más pronto posible la verdad es que deberíamos de ponerse de acuerdo es decir que deberían de ponerse de acuerdo si quieren centros de vacunación masiva centros de salud en el partido socialista deberían de ponerse de acuerdo entre ellos algún día pero yo creo que deberíamos también alguna vez alguna vez no estaría de más reconocer las cosas cuando se hacen bien no pasa nada a veces hacemos las cosas bien algunas veces no puede ser que siempre se haga mal cuando estás en una comunidad que su ritmo de vacunación dentro de las comunidades autónomas es la primera o la segunda pues sí hay que reconocerlo cuando estás en una provincia que tienes el mayor ritmo de vacunación de todo Castilla y León pues no está yo no digo dar las gracias simplemente reconocer que las cosas están yendo bien a veces las cosas se hacen bien a veces las cosas se hacen bien sobre cuánto va a repercutir esta esta tasa de vacunación en la población de mayor riesgo dentro de dos meses no lo sabemos no lo sabemos nosotros de momento vamos a permanecer utilizando los mismos indicadores el mismo calendario de medidas el mismo semáforo de medidas ¿por qué? porque entre otras cosas la incidencia aunque baje la mortalidad no quiere decir que baje la saturación hospitalaria estamos viendo muchísimos ingresos en menores de 70 y de 60 años con lo cual en este momento es difícil de predecir sabemos que la presencia de la variable británica hace que haya un poquito más de letalidad y un poquito más de mortalidad y necesidad de ingresos en poblaciones con edades inferiores con lo cual es difícil nosotros sí que esperamos que esto nos permita reducir mucho la mortalidad y que nos permita también reducir la saturación hospitalaria saben que ahora mismo nuestra mayor preocupación básicamente es mantener la actividad hospitalaria y atender a toda la patología no COVID que tenemos que seguir atendiendo pues vamos a cerrar el turno de preguntas de hoy con la opinión de Zamora donde está Manuel Herrera cuando quieras Manuel adelante hola buenos días yo les quería preguntar de nuevo por el tema de la vacunación porque decía el vicepresidente que hay que cifarse también en el total de dosis administradas Zamora es la penúltima de toda la comunidad autónoma además se anunció un poco el viernes todo el procedimiento que se iba a utilizar en otras provincias para hacer la vacunación masiva aquí se ha retrasado hasta hoy no sé si están encontrando excesivos problemas en la provincia porque han tardado tanto en escoger el lugar donde se iba a hacer esa vacunación masiva y bueno que también incluso hay algunos profesores de ciertos centros de la capital que tampoco han sido citados para la vacuna y por otra parte les quería preguntar si aparte de Zamora o Benavente en algún momento se pensará también en otro lugar para hacer vacunaciones bueno el pensar en sitios para vacunar es algo que va a depender del número de vacunas yo he dicho muchas veces que si recibimos 150.000 vacunas semanales haremos en 13 puntos la vacunación masiva en Zamora consideramos que con los dos puntos que tenemos ahora que son Zamora y Benavente vamos a dar respuesta a los nacidos en 1956 yo creo que el retraso que ha podido tener Zamora o este o este decalaje ha sido también porque están poniendo muchas segundas dosis de Pfizer que tenían la primera puesta y en principio yo creo que a partir de ahora esto se va a homogenizar con toda seguridad en esta en esta semana si quiero recordar también que tuvimos algún pequeño problema con los docentes si bueno de resistencia de un 20% me parece es una provincia en la que ha habido una relación un poquito anómala de negativa de hasta un 20% y eso puede haber influido pero todas las semanas habrá una provincia que irá la última otra la penúltima y todas las semanas habrá una provincia que irá la primera en relación a la población todas las semanas cambiará y nosotros lo que hacemos es intentar adaptar nuestro ritmo a lo que vamos viendo en los números pero esto nos va a ocurrir todas las semanas a ver una que va a ir primera y otra segunda y una última y otra penúltima pues hemos llegado al final muchas gracias muchísimas gracias cuídense gracias